Autoridades de la Ciudad de México informaron que este domingo 1 de mayo de 2022 habrá cerca de 20 concentraciones y marchas en la capital del país, algunas con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo. En la mayoría de los casos, las marchas y concentraciones tienen como objetivo protestar por los derechos laborales. En este contexto, la Secretaría de Movilidad informó que este domingo se ajustaría el recorrido de paseo dominical Muévete en Bici. La dependencia capitalina detalló que en las modificaciones a la ruta es que solo estará habilitado el tramo sur que va desde Durango, pasando por Alfonso Reyes, Avenida Nuevo León, División del Norte, Eje 7 Sur y Patriotismo.